El tercer combate de la tarde-noche, en la esquina azul, 76 kilos, modalidad King Bossing, de la Escuela MKG, el señor Manuel García Vilche. Esquina Roja, de la Escuela Boxing Center, el señor Nico Méndez. El tercer combate de la tarde-noche, el señor Manuel García Vilche, el señor Manuel García Vilche, el tercer combate de la tarde-noche, el señor Manuel García Vilche, el señor Manuel García Vilche. El tercer combate de la tarde-noche, el señor Manuel García Vilche. ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suelto! ¡Round Free! ¡Suelto! ¡Round Free! ¡Suelto! ¡Round Free! ¡Suelto! ¡Round Free! ¡Round Free! ¡Round Free! ¡Vamos! Vuelta a todos estos chicos ¡Arriba! ¡Arriba! Bueno, fuerte aplauso para estos gladiadores ahí que lo han dado todo. Resultado del tercer combate de la velada en la categoría de King Boxing de la escuela MKG, el señor Manuel García Pinche. ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso!